Si ninguno de ustedes le mintió al Inegi, hasta el 2020 en México hay más de 95 millones de ciudadanos que se denominan como católicos, algo así como 7 de cada 10 mexicanos. Una razón de peso para que el Estado la lleve bien con el clero o al menos promueve una relación de respeto y diplomacia entre ambos. Algo que se ha dado por más de tres décadas y que se estableció un día como hoy, pero de 1992, luego de más de un siglo de relaciones interrumpidas entre la Santa Sede y nuestro país. ¿Pero por qué pasó esto? Vamos a hacer un poquito de historia. El catolicismo llegó a nuestro territorio en 1519 con la llegada de los españoles, lo que trajo claroscuros a la relación entre creencias, creyentes y estados. Siglos más tarde y durante el gobierno de Benito Juárez, las relaciones se rompieron en parte porque nuestro entonces presidente confiscó propiedades al clero entre 1856 y 1861, disolvió las órdenes religiosas y ordenó la separación de la iglesia y el Estado en busca de un México laico. Y aunque con Porfirio Díaz se reinstalaron algunos poderes en la iglesia católica, en 1926 Plutarco Elías Calles promulgó la ley Calles, erradicando una vez más todos los bienes personales de la iglesia, cerró templos que no estuvieran registrados bajo la ley y prohibió a los clérigos ocupar cargos públicos. Lo que derivó en parte en la guerra cristera entre creyentes y tropas federales, un conflicto que tuvo una pausa con la tregua planteada por Emilio Portes Gil en 1929, en donde la ley iba a permanecer, pero no se haría cumplir. Algo así como que no me vengan con que la ley es la ley. ¿Pero qué creen? Funcionó y se acabaron las hostilidades y las muertes. Pasaron los años y en 1974 el presidente Luis Echeverría decide ser el primer jefe de Estado mexicano en visitar la Santa Sede, en parte para agradecerle al Papa Pablo VI la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, lo que rindió frutos en la buena relación, tanto que en 1979 Juan Pablo II toma la decisión de ser el primer papa en visitar nuestro país, abriendo así la puerta a visitas de ambas partes, prácticamente con cada presidente hasta el mandatario anterior. Sin embargo, fue Carlos Salinas a quien le tocó restablecer las relaciones diplomáticas en 1992 con la reforma al artículo 130. Entrando en vigor, la ley de asociaciones religiosas y culto público, reconociendo la personalidad jurídica de las iglesias. Se intercambiaron notas diplomáticas entre la Cancillería Mexicana y la Secretaría de Estado de la Santa Sede y justo un mes después de ese 1992, se envió al primer embajador de México ante el Vaticano, reconociendo al papa en funciones como el jefe del Estado y sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, recayendo en su santidad los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con relaciones diplomáticas en 172 países, misiones especiales ante la Federación Rusa, la Autoridad Nacional Palestina, la Unión Europea y como observador permanente ante la ONU. En este México, que ejerce libertad religiosa, pero con principios históricos de laicidad del Estado mexicano, separados obviamente de la Iglesia. ¿Qué les parece?